Comenzamos con la sesión prevista para el día de hoy. Antes de comenzar con el punto primero del orden del día, que es la comparecencia de don Enrique Xavier, Morena y Catalá, tengo que comentarles varias cosas. En primer lugar, les pregunto si puede ser aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el 26 de abril de 2018, y puesta a disposición de los miembros de la comisión en la secretaría de esta. ¿Se puede considerar aprobada? Muy bien, muchas gracias. Con carácter previo también y considerando los escritos presentados por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado de ampliación del plan de trabajo de la comisión, les propongo modificar el orden del día de esta sesión para añadir al final de la presente comparecencia, de la primera comparecencia, el siguiente punto. Acuerdos sobre escritos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, números 89 y 90 de registro de entrada de la comisión de ampliación del plan de trabajo. ¿Lo acuerda así la comisión? Muy bien, señorías, así se acuerda. Y someto a su consideración que este nuevo punto del orden del día, como siempre, se tramite en su momento a puerta cerrada. ¿Lo acuerda así también la comisión? De acuerdo, muchas gracias. Pues, sin más, vamos a proceder al primer punto del orden del día previsto para hoy, la comparecencia de don Enric Xavier Morera y Catalá, presidente del Bloc Nacionalista Valencià. En nombre de la comisión y en el mío propio, doy la bienvenida al señor Morera y Catalá, presidente del Bloc Nacionalista Valencià-Bloc, quien comparece ante esta comisión de investigación creada en virtud del acuerdo del Pleno del Senado adoptado el día 5 de abril del año 2017. Señor Morera, es objeto de esta comisión, tal y como precisa su plan de trabajo, analizar las distintas formas de financiación de los partidos políticos, estudiar también las nuevas formas de financiación, la necesidad de dotarlas de una regulación legal. También es objeto de esta comisión detectar posibles lagunas en la normativa vigente y proponer soluciones legislativas adecuadas en su caso. Su comparecencia se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la comisión y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5 barra 1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso, del Senado o bien de ambas cámaras. De conformidad también con dicha ley y en los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando sujeto el compareciente a la obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio de los derechos constitucionales del compareciente. Asimismo, el señor Moreno ha sido informado, en virtud de lo establecido en aquella ley, de la posibilidad de comparecer acompañado de persona que le asista, como así ha hecho, y de efectos del acta doy la bienvenida a doña María del Carmen Balaguer, que ha acompañado al compareciente. Y en cuanto al desarrollo de la comparecencia, esta tiene carácter público en los términos de lo dispuesto en el artículo 75.1 y 190 del reglamento del Senado. El compareciente contestará las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios. Y en este sentido, paso a darle la palabra al portavoz del Grupo Mixto, al senador Carlos Molet. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Señor presidente de las Cortes, buenos días. Lamentar que tenga usted que venir aquí a este tipo de sainetes. Sainetes en Valencia sabemos que existen muy buenos, pero este ya verá cómo de gracia no tiene absolutamente ninguna. En teoría, le ha explicado a la presidenta para qué es esta comisión. En teoría, es para detectar las posibles lagunas, la necesidad de una nueva regulación para evitar los casos de financiación irregular. Y, curiosamente, el partido imputado no comparecerá en esta comisión. Usted tiene una larga experiencia política. Usted ha tenido que soportar durante años una mayoría absoluta de un partido como el Partido Popular de Valencia. Pero, a pesar de ello, a pesar de estar acostumbrado, imagino que hoy tendrá momentos dantescos en esta comisión que nunca se acostumbra a uno. Tanto sabiendo lo que ha estado pasando en el país Valencia durante toda esta larga historia oscura que hemos superado, sabiendo la táctica que ha tenido el Partido Popular de automáticamente denunciar todo lo posiblemente denunciable a Compromís y también a su figura y a su entorno, y viendo cómo todas estas denuncias han sido denuncias falsas y archivadas en los juzgados, simplemente me cuestionaba si participar o no participar hoy en esta comisión, porque le he dicho esto a sus ensayinetes, verá cómo se sacarán de contexto sus informaciones, se mentirá sobre sus declaraciones. Pero, bueno, la gente también luego podrá ver en los vídeos y en los resúmenes que se hagan de esta comisión para qué sirve esta comisión. Sirve simplemente para enfangar y para enturbiar y para aplicar la táctica del calamar, intentar hacer creer a la gente, que ya saben que no es así, que todos los grupos políticos somos igual que el Partido Popular, cuando los tribunales ya han visto que no. Por lo tanto, y termino ya, que veo que he interpretado mal los gestos, no, no, vale, disculpe, simplemente que, bueno, sabe que aquí no participa ningún grupo político, hay un acuerdo por dos grupos políticos de no participar en esta farsa, únicamente participa el Partido Popular. Nosotros tenemos aquí, simplemente, pues, para acompañarle, para acompañarle en este... Imagino que si algún día publica usted unas memorias políticas, pues este será uno de los episodios más surrealistas que tocará contar, ¿no?, de cómo ha venido aquí, a esta especie de tribunal sin ningún tipo de legitimidad, para, bueno, para dar el gusto a esta gente del Partido Popular e intentar hacerle pasar a usted, perder a usted una hora o dos horas de su tiempo. Simplemente, lamentar, lamentar que venga usted en estas circunstancias a esta Cámara y, nada, pues, le dejo con esta jauría. Gracias. Le voy a contestar ya. Pero tengo la oportunidad... Sí, ¿quiere usted dirigirse al senador Moulet? No, pues, agradecer la palabra del senador Moulet. Simplemente decir que tengo un gran respeto institucional y aquí estoy para contestar a todas las preguntas que me quieran formular, porque, efectivamente, nuestra organización y nuestro proyecto político está muy comprometido con la transparencia, con el rigor y con que todo el dinero público tenga una finalidad pública. Y, por tanto, estoy a su entera disposición. Se lo agradezco mucho, señor Morera. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el senador Andar. Gracias, señora presidenta. Y, antes de comenzar, decirle que, por respeto a la Cámara, y como ya viene siendo habitual, no vamos a responder a ninguna de las provocaciones, insultos, descalificaciones y demás lindezas que nos suele aportar a esta comisión. Con gran aportación el señor portavoz del Grupo Mixto Circunstancial, gracias a Dios. Por lo tanto, si me permite la señora presidenta, vamos a entrar directamente en lo que nos ocupa. Y quiero agradecerle, señor Morera, su presencia hoy aquí. Como usted ha dicho, usted tiene un gran respeto institucional. A mí me alegra el ver que no todos los miembros de esa coalición están cortados por el mismo rasero. Y, por lo tanto, yo entiendo que una persona que preside una institución como las Cortes Valencianas, pues tiene que tener ese respeto institucional. Más allá de que le guste o no le guste el comparecer hoy aquí en una comisión. Y digo esto porque probablemente, si de su gusto hubiera dependido, no habría venido. Usted no es, por lo que entiendo, muy amigo de las comisiones, ya que en el año 2009, si no estoy mal informado, votó en contra de la constitución de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Pero, mire, yo sí se lo recuerdo porque en los diarios de sesiones está. De todas formas, sí que le quiero decir, y para su tranquilidad, a pesar de esa visión apocalíptica que le han dado, esta es una comisión distinta a las comisiones de investigación al uso. Aquí no estamos ni juzgando ni buscando argumentos para los tribunales, porque eso creemos y entendemos que es labor de otras instancias, sino que estamos buscando soluciones. Y buscando soluciones para un problema que entiendo yo, y usted creo que estará de acuerdo conmigo, nos ha afectado a todos, en mayor o menor medida. Y las pruebas de lo que estoy diciendo, creo que hoy las tenemos encima de la mesa, cada día al levantarnos por la mañana y abrir la prensa de cualquier sitio. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo, y más allá de este, créame, no hay otro, y con el mismo respeto que usted ha hablado, le hablaremos aquí, independientemente de que estemos o no de acuerdo con las cosas que podamos plantearle. Pero fíjese las vueltas que da la vida. En aquella ocasión, en el 2009, esto que le recordaba yo, su portavoz entonces, la señora Oltra, dijo, para negarse a la constitución de esta comisión de investigación, que decía la señora Oltra que nadie tiene que contrastar las cuentas de unos con las de otros. Lo único que tienen que limitarse a hacer los partidos es cumplir con la legalidad. Estas fueron las palabras textuales de la señora Oltra a la hora de rechazar la constitución de la comisión de investigación. Bien, pero si le parece, y con esta breve introducción, que simplemente es ilustrativa del por qué estamos aquí, vamos a ver si podemos avanzar lo más rápido posible para quitarle a usted el menor tiempo que no sea posible, como digo, en el objeto de la misma. ¿Usted se presenta a las elecciones del año 2007 en una coalición de varios partidos? ¿Es así? ¿Nos lo puede recordar? Sí, efectivamente, una coalición de diversos partidos que configuramos esta coalición y nos presentamos a las elecciones autonómicas del 2007. ¿Nos recuerda a qué partidos conformaban aquella coalición? Los partidos eran Esquerra Unida y Blox. Esquerra Unida y Blox fueron los que configuramos la coalición. Bien. Después de las elecciones se forma el grupo parlamentario en el Parlamento de Valencia. ¿No es así? Y lo conforman ustedes los directos, ¿no? Efectivamente, sí. Bien, este grupo funciona hasta que en el año 2010, si no tengo mal mis datos, en torno a mediados de junio del año 2010, se produce una ruptura dentro del grupo. ¿Nos quiere recordar este hecho? Pues efectivamente, fue una coalición de varios partidos, Esquerra Unida, Izquierda Unida, Blox, Verdes, Izquierda, Republicana. Esto es la coalición como figura en la documentación electoral que presentamos en las elecciones. Y fruto de esta coalición, desgraciadamente, pues al inicio de la coalición tuvimos unas discrepacias políticas y en el seno de las Cortes esta coalición se rompió. Bien. Y a partir de esa ruptura, ¿cómo se configura la situación dentro de las Cortes? ¿De unos y de otros? El grupo parlamentario surgido de la coalición electoral quedó configurado con cuatro diputados, dos diputados y dos diputadas, y otros tres diputados, dos diputadas y un diputado, abandonaron la disciplina del grupo. Abandonaron la disciplina del grupo. Es decir, usted se entiende que los que se fueron, fueron los otros tres. Usted, la señora Oltra, la señora Moya y el señor Pañella, por así decir, tenían la patente del grupo inicial. No, no lo entiendo yo, lo entendió la Cámara y así figuran en las resoluciones de las Cortes valencianas. Me parece perfecto. A partir de ahí, ustedes dentro, ese grupo se empieza ya a denominar compromiso, si no tengo mal entendido, ¿no? Bueno, la coalición realmente responde a la denominación genérica de compromiso para el país valenciano. Bien. Y entonces, los cuatro grupos que configuremos la coalición, la denominación, como usted muy bien sabe, las coaliciones tienen una denominación y la denominación de esta coalición, de esta personalidad jurídica, no la que tenemos ahora, fue de compromiso para el país valenciano. Bien. Vale. Ustedes cuatro conforman ese grupo, tal como nos ha dicho. Yo, si me permite, por abreviar, le denomino compromiso, aunque usted ya ha dejado claro que la situación jurídica no es la misma en aquel entonces que después, pero si me permite, le vamos a denominar compromiso. En aquel grupo, ¿quién era el responsable político? Se refiere usted a los órganos del grupo, la portavoz del grupo parlamentario, como así se decidió por los integrantes del grupo, en ese momento fue la diputada Mónica Oltra. Es decir, que ella llevaba a todos los efectos la dirección de aquel grupo. Nosotros somos una organización muy, practicamos mucho la democracia interna, por tanto, las decisiones del grupo las tomamos horizontalmente. En este sentido, efectivamente, hay una portavoz, un portavoz adjunto, en este caso fui yo, y las llevamos todos conjuntamente. Bien. Eso era la responsabilidad política o la dirección política, pero supongo yo que habría una dirección administrativa que llevaba los temas más de andar por casa, que gestionaba los dineros, que pedía las subvenciones, que las justificaba. Esa parte, ¿quién la realizaba? Los cuatro integrantes del grupo. Los cuatro conjuntamente. Por lo tanto, cualquier operación que allí se realizase... Uy, perdón. No sé qué ha sido eso. Eso es el directo, los gajes del directo. Problemas del directo. Bien. Decía que lo hacían ustedes los cuatro conjuntamente. Bien. Cuando comparecieron ante esta comisión sus compañeras de coalición, entonces, y ahora creo, les recordamos que de los informes del Tribunal de Cuentas se deduce que en torno a tres millones de euros en subvenciones públicas a los grupos parlamentarios, es decir, dinero de los valencianos, no pudieron ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. ¿A qué achaca usted esto, señor Morera? Explíquenos a qué se dedicaron esos dineros, a qué los destinaron. ¿Es usted conocedor de este extremo? Señor Aznar, vamos a ver, usted al inicio de su intervención ha dicho una cosa que la cual yo no estoy de acuerdo. Puede ser. Y usted ha dicho que el problema de la financiación irregular nos ha afectado a todos. No es cierto. Sí. Nuestra organización no tiene ningún caso de corrupción derivado del mal uso del dinero público, ningún juzgado. Por tanto, no nos ha afectado a todos. Le puedo mostrar un certificado, incluso del Tribunal Superior de Justicia, en el cual nuestra organización no tiene, a la fecha de hoy, ningún imputado investigado por corrupción. Por tanto, no nos ha afectado a todos. Y nosotros, efectivamente, tenemos un gran compromiso con la transparencia, con el rigor y con la fiscalización del dinero público. Efectivamente, como usted ha dicho, las Cortes Valencianas dedican, como todas las asambleas legislativas de España, dedican un dinero, un recurso público, una subvención pública a financiar los grupos parlamentarios. En el periodo 2007 a 2011, que es la legislatura séptima de las Cortes Valencianas. En ese momento, el Grupo Parlamentario Popular tenía mayoría. No sé el dato que usted ha dado de que nos opusimos a una comisión de investigación. No sé qué comisión se refiere usted. Sí que le puedo dar el dato de que en estos momentos, siendo yo presidente de las Cortes Valencianas, tenemos diez comisiones de investigación, en muchos casos derivado de la corrupción política. ¿Qué ha pasado para que los sistemas legales, administrativos de control sean más eficaces para evitar lo que, por desgracia, nos ha afectado mucho en la Comunidad Valenciana? Y efectivamente, estoy con usted, en eso le doy toda la razón, que hay que buscar los mecanismos para mejorar este sistema. La pregunta que usted me formula. Los gastos de los grupos parlamentarios subvencionados en subvención pública están fiscalizados por las Cortes Valencianas que envían al Tribunal de Cuentas los datos de esta subvención pública. Tengo aquí la información, se la puedo detallar, de cómo las Cortes Valencianas en ese momento que tenía mayoría absoluta que el PP fiscalizaba y le puedo comentar las mejoras por acuerdo de todos los grupos que en esta legislatura hemos introducido para mejorar la fiscalización y la publicidad de esa subvención pública. Le voy a dar un dato para... Somos la única Asamblea Legislativa, el único Parlamento autonómico que somos fiscalizados también por nuestra Sindicatura de Cuentas. Fíjese usted si le damos importancia a estos temas. A partir de ahí le puedo detallar los datos que usted me pida. Mal empezamos, señor Morera, mal empezamos porque si partimos de la base de que viene a dar lecciones de transparencia, de honradez, el primero que ha mencionado aquí la palabra corrupción ha sido usted, yo no la he mencionado para nada, ha sido usted. Si usted cree que es transparencia hurtar al Tribunal de Cuentas las cantidades subvencionadas por un organismo público como son las Cortes Valencianas, tenemos una visión completamente diferente. ¿Ha dicho usted hurtar? Hurtar al control del Tribunal de Cuentas, sí, he dicho eso. ¿Eso lo afirma usted? Si usted no presenta las cuentas y el Tribunal de Cuentas afirma que en dos ocasiones les ha requerido para que presenten las cuentas y ustedes no las han presentado, ¿cómo le llama usted eso? ¿Eso que usted acaba de afirmar? Es absolutamente falso. Supongo que esto costará en acta, ¿no? Hombre, claro, aquí consta todo, esté usted muy tranquilo, aquí consta todo en el acta y le enviaremos una grabación si quiere usted... Es que la afirmación de cometer un delito como el que usted ha hecho es un delito. Si usted atribuye... No me venga... Señor... No, yo no le doy ninguna lección, pero... Señora presidenta, señora presidenta, yo no vengo aquí a que este señor me dé lecciones de derecho en absoluto. Señor presidenta, yo no vengo aquí a que me insulten de la forma que el señor no le ha insultado. Me ha achacado la comisión de un delito gravísimo. No, 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 no. Ni se lo he achacado le aseguro que no. Le digo que su grupo impide, hurta, evita que el Tribunal de Cuentas pueda conocer sus cuentas y fiscalizarlas en el año 2007. Eso lo mantengo y no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas, señor Morera. Lo dice el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, no es una afirmación mía. Recojo lo que dice el Tribunal de Cuentas. Por dos veces han sido ustedes requeridos en aquella ocasión para que presentarse en las cuentas. Por dos veces a las que ustedes no han contestado. ¿Usted a eso le llama transparencia? Repito, lo que tenemos es una visión completamente distinta de lo que es la transparencia. Por lo tanto, si usted se va a escudar en que eran cuatro y entre los cuatro pues no sabían lo que pasaba y no lo sé en qué se escudará usted. Pero esta es la realidad y esto, repito, no lo dice el Partido Popular, no lo dice este grupo, lo dice el Tribunal de Cuentas, que me merece todo el crédito del mundo. Por lo tanto, si me permite, vamos a seguir. Pero vamos mal por este camino. Si usted va a negar la realidad y la evidencia, vamos mal. Porque le estoy planteando aquí cuestiones que son muy simples de responder. Cuestiones que provienen no de investigaciones nuestras, como diría el conspiranoico de su compañero. No, cuestiones que están recogidas en documentación oficial o bien de los tribunales, como veremos a continuación, o bien del propio Tribunal de Cuentas. Que, repito, es un organismo que a mí me merece todos los respetos y entiendo que usted debiera merecérselos. Por lo tanto, no me acuse usted a mí de que le acuso de. No, estoy leyendo textualmente lo que dice el Tribunal de Cuentas. Exactamente, mire, en el año 2008 evitan ustedes, o llámelo como usted quiera para que su sensibilidad a flor de piel no se vea afectada, 454.000 euros. En el año 2009, 2010 y 2011 evitan ustedes la fiscalización de 935.000 euros. En el año 2012, 420.000 euros. En el 2013, 700.000. Y en el 2014, 330.000. Esto, repito, no lo dice este portavoz, lo dice el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, continuemos. Fíjese usted si los datos son ciertos. Disculpe, es que no conozco el mecanismo, pero es posible. Me espero a contestar. Vamos a ver, no, verá. Si lo deseable es que haya un diálogo fluido. Lo único que ocurre es que el senador Aznar le ha mostrado en qué se basa para hacer la afirmación que había hecho con anterioridad. Entonces, de lo que se trata es de que una vez que ha demostrado que no eran investigaciones suyas, sino simplemente documentos oficiales, ahora se trata de que el senador Aznar vaya a hacerle alguna pregunta. ¿Puedo continuar, señora presidenta? Sí, sí, voy a continuar, senador. En eso he basado... En todo caso, si usted me permite, las afirmaciones que hace el senador no se basan en ningún documento oficial. Tengo aquel documento oficial. Luego lo repartiremos. ¿Y aquí? Aquí está el tribunal de cuentas también. Las páginas. Sí, le podemos dar las páginas. Da igual, si sabe de sobra lo que hay. Si es que no perdamos el tiempo, vamos a continuar, si le parece. Sí, por favor. Y vamos a ello. En el 2015, por fin, por fin, ustedes, Adalí, desde la transparencia, presentan las cuentas al completo. 2015, señor Morera. Resulta que el tribunal de cuentas dice en su informe, también, si quiere, se lo facilitamos al final, estaremos encantados, que las cuentas anuales de su partido, de su coalición, las cuentas que ustedes presentan no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de compromiso. Esto tampoco lo dice este portavoz, señor Morera, lo dice el tribunal de cuentas. A partir de ahí, el tribunal de cuentas hace un relato pormenorizado de todas las cuestiones que usted dirá que son pequeñas cuestiones de contabilidad, etcétera, etcétera. Dice un relato larguísimo de las cuestiones que ustedes hacen mal y por ello ellos concluyen que no refleja la situación financiera y patrimonial. Le voy a destacar solo una. Textual. La formación Bloch, de la que usted creo que es secretario general, condona una deuda al grupo parlamentario en las Cortes Valencianas por importe de 97.255 euros. Página 187. Yo le pregunto solo sobre esta cuestión. ¿Es normal que una formación política condone una deuda, una cantidad que no es pequeña, 97.000 euros, a un grupo parlamentario de unas Cortes, como en este caso las Valencianas? Señor Aznar, efectivamente, me ha sorprendido que cuando yo he mencionado la palabra corrupción, pues no sé si usted se ha sentido eludido, no lo sé, pero efectivamente en España existe corrupción y por desgracia en la comunidad valenciana la padecemos mucho. Si quiere, hacemos un detallado resumen, resumen, porque si no tenemos de todos los casos judicializados al respecto. Pero creo que no es el objetivo de esta comparecencia y por tanto vamos a responder a la pregunta que usamos. efectivamente no es ni lo que usted diga ni lo que diga Enric Morera. Es lo que dice el Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas, señor Aznar, en alguna ocasión nos ha pedido que aclaremos algún dato y nosotros se lo hemos aclarado de forma fehaciente. Y usted sabe que el Tribunal de Cuentas conjuntamente con una comisión del Congreso de los Diputados elaboran un informe y en ningún momento ningún grupo parlamentario nos ha dado ninguna alegación respecto a la financiación de nuestra organización política. Por tanto, no sé a qué se refiere usted cuando el Tribunal de Cuentas valida toda la información que nos ha requerido. ¿No validamos lo que dice el Tribunal de Cuentas? ¿Se han leído ustedes bien el informe? ¿Han hecho ustedes alguna alegación al Congreso de los Diputados? ¿Hay algún reparo? ¿Hay algún elemento judicializado de nuestra contabilidad? Porque usted, si nos referimos a lo que es la subvención del Grupo Parlamentario, le vuelvo a repetir que hemos mejorado la normativa que existía para fiscalizar y publicitar los recursos públicos que las Cortes Valencianas entregan a todos los grupos a todos los grupos parlamentarios, me consta que ustedes han solicitado toda la información de nuestros grupos parlamentarios y se la hemos remitido. Yo mismo firmé el oficio para que les pidieran esta información y, por tanto, esa información está doblemente supervisada. Una, como los partidos que integramos las Cortes Valencianas, tenemos también que ofrecer nuestros datos al Tribunal de Cuentas, por un lado el Tribunal de Cuentas y, por otro lado, la fiscalización de las propias Cortes Valencianas para que el uso del dinero público de las Cortes se destine a un buen uso, del Grupo Parlamentario. Otra cosa, si usted quiere que hablemos, son las subvenciones que se pueden recibir por las organizaciones políticas que tienen representación parlamentaria. Son dos cosas diferentes. Y tengo aquí los informes de fiscalización de nuestra organización, tanto del Grupo Parlamentario del 2007 al 2011, como los excesivos grupos parlamentarios de 2011 a 2015. En este caso, ya sí, como compromiso, lo otro era otro grupo, otra coalición y, por tanto, le vuelvo a repetir, doy absoluta credibilidad al Tribunal de Cuentas, tengo aquí su informe, tengo aquí aquellas cuestiones que se nos piden que aclaremos, que se aclaran y el informe se aprueba. Y se aprueba con el visto bueno de la Comisión Mixta, Tribunal de Cuentas, Congreso de los Diputados. ¿Puede usted decirme, señor Aznar, si su grupo parlamentario no presentó alguna alegación a este informe? Pues este informe está aprobado. Y la realidad, señor Aznar, y le vuelvo a repetir, es que no hay nada, ningún reparo de ningún tipo por parte ni del Tribunal de Cuentas ni por parte de las Cortes de las Cortes. A partir de ahí, eso es la realidad, son los hechos, no es lo que diga usted ni lo que diga yo, es lo que dice el Tribunal de Cuentas que aquí tengo el informe. Señora presidenta, me gustaría que alguna vez respondiera a lo que yo le pregunto. El señor Morera tiene una forma de leer los informes, probablemente los lee en diagonal o los lee al revés. Mire usted, mi partido no tiene que presentar alegaciones al informe sobre ustedes, faltaría más. Nosotros presentaremos alegaciones a lo que el Tribunal de Cuentas diga sobre nuestras cuentas si no estamos de acuerdo. Pero mire usted, el Tribunal de Cuentas nuevamente y le, no sé, me parecería casi casi ofensivo pasarle subrayados los párrafos que dice él. Si no me lo toman mal, yo al terminar tendré mucho gusto. Dice el Tribunal de Cuentas ante las alegaciones de compromiso, eso que usted dice que le explican al Tribunal de Cuentas y que el Tribunal de Cuentas lo entiende perfectamente, el Tribunal de Cuentas escuchadas, leídas, atendidas sus alegaciones, concluye, y esto también es textual, señor Morera, que pese a las alegaciones de compromiso, sus cuentas no reflejan la imagen de las cuentas del partido. Es decir, sus cuentas no se corresponden con la realidad. Eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, si usted quiere que yo le subraye los párrafos, tenemos aquí un grupo magnífico que estamos dispuestos a hacerse llegar de forma inmediata o tal. segunda cuestión a lo que usted ha respondido. Usted habrá firmado lo que sea, pero a día de hoy, salvo que la presidenta y el letrado me digan lo contrario, aquí todavía no se ha recibido la información que solicitamos. Creo yo, y esto sí que ya es una suposición de este portavoz, que la recibiremos el lunes o el martes una vez que haya transcurrido su comparecencia aquí. Sé que no es culpa suya que el correo funciona como funciona y por lo tanto no se lo voy a achacar a usted, pero desde que lo hemos pedido al día de hoy creo que ha habido tiempo suficiente para que correos nos hubiera hecho llegar eso que usted firmó hace no sé cuánto. Pero, dicho esto, que no es más que un paréntesis, señor Morera, yo le he preguntado otra cosa y no sé si con todo este relato que nos ha hecho lo que quiere es no respondérmela. De la documentación del Tribunal de Cuentas se extrae que el bloc del que usted es secretario general condona una deuda al grupo parlamentario en las Cortes Valencianas por importe de 97.000 euros. Y esto era lo que yo le preguntaba y si usted lo recuerda y tiene a bien pues me lo conteste y si no, pues tampoco pasa nada. Señoría, ustedes han solicitado también la comparecencia de dos personas que llevan con más detalle las cuentas de compromiso y por tanto ellos le pueden formular esta pregunta que le podrán contestar con más detalle. Perfecto. Me vale la respuesta, no se preocupe usted. Un ejercicio de memoria le pediría yo a usted si es posible y si no se lo pediremos a los que vengan después. ¿Podría usted enumerarme cuáles fueron las fuentes de financiación de su coalición para las elecciones del 2007? Enumerarla simplemente, no... ¿Del 2007? Sí. En estas elecciones, como usted sabe y acabamos de recordar aquí, la coalición electoral fue una coalición de Izquierda Unida, Bloch, Vers, Izquierda Republicana y la administración de esta coalición a las elecciones autonómicas correspondía a Izquierda Unida y, por tanto, las fuentes de financiación de esta campaña electoral serían las aportaciones que harían los partidos en base a las aportaciones que hacen nuestros militantes. Luego se recibiría, como tuvimos representación, una subvención pública de esta coalición autonómica de la cual el administrador daría su cuenta. O sea que entiendo que si queremos profundizar más en esta cuestión tiene que ser con Izquierda Unida. hablemos con Izquierda Unida. Es que el administrador de esta coalición electoral era Izquierda Unida. Escúcheme que yo... Como figura en la documentación que si usted se ha leído figura en la documentación que se entregó al Tribunal de Cuentas, claro. Vale. Recuerda usted por casualidad y si no pues lo preguntaremos a él. Si tuvieron ustedes, accedieron ustedes como es por otra parte perfectamente legal a créditos bancarios. ¿Esta coalición? ¿Esta coalición o sus componentes? ¿A sus componentes a quién se refiere usted? A los componentes de la coalición, señor Morera. ¿Que bien en conjunto o de uno en uno? No lo recuerdo. No lo recuerdo pero no creo que esta coalición concreta, le vuelvo a repetir que la administración era del responsable de Izquierda Unida. Pero si la responsabilidad de la administración es una cosa y el que el hacerse con los dineros dijo yo que sería cuestión de todos. Usted como bloc y máximo representante de bloc algo aportaría a la coalición. No aportó nada. O no lo recuerda. Nosotros aportamos, claro que aportamos. Aportaban dinero. Claro, aportamos para pagar la campaña electoral, aportamos. Aportaron dinero. Normalmente, alguna, creo recordar, no sé si en esta campaña específica o en alguna de las siguientes alguna póliza de crédito se realizó, claro. Alguna póliza, no en esta, en esta no recuerdo, pero efectivamente nuestras fuentes de financiación están todas declaradas en el Tribunal de Cuentas. Nosotros no solemos, como usted, creo que en esta comisión se hace, no solemos pedir créditos bancarios. No solemos pedir créditos bancarios. Suele pasar que la administración electoral se retarda en sus pagos y pagar a los proveedores, en un caso se pidió una póliza de crédito. No creo recordar que fuera en estas elecciones. Pero normalmente nuestra financiación es en base a las cuotas de nuestros afiliados y efectivamente no tenemos deudas ni créditos con los bancos. Es sorprendente, ¿verdad? Sí, sí, perdóneme. Es tremendamente sorprendente y no me lo tome a mal. Esto suele pasar con los partidos que buscamos fuentes de financiación que no son las que nosotros entendemos como las correctas. Claro, y encuentran algunas fuentes de financiación sorprendentes, como vamos a ver. Pero, mire, yo siempre pensé que eran ustedes una coalición que se llevaban muy bien, porque además en la izquierda, que es todo amor y todo hermanamiento, pues suele suceder. y que entre la señora Oltra y usted pues iba a haber plena coincidencia. Y es que, suerte que no les tenemos aquí a uno enfrente de otro, porque es que no coincide lo que usted nos dice y lo que nos dice o nos dijo en su día la señora Oltra con ese calor que ella pone en las declaraciones, en nada. La señora Oltra ha negado aquí en esta Cámara y también le vamos a facilitar a usted no solo el diario de sesiones sino también las grabaciones para que lo tenga todo, una coalición completa. Negó rotundamente y negó rotundamente en los mismos términos la señora Moya que esta coalición hubiera pedido nunca un crédito electoral. Por eso que ha dicho usted al final nosotros no queremos tener nada con los bancos salvo, dijo ella, que haya que comprar una sede, bueno, y entonces sí, o para que nos recauden las cuotas y entonces también. Eso lo dijo aquí la señora Moya, lo dijo aquí la señora Oltra y ahora usted ya reconoce, no sabe muy bien cuándo, pero que sí, que tal vez una póliza sí se pidió. En la documentación de la sindicatura de cuentas, señor Morera, esos créditos que ustedes no piden y que ustedes no tienen para no depender de los bancos, la banca que son tremendos explotadores de los pobres trabajadores, pues fíjese usted, dice la sindicatura de cuentas en el desglose de gastos electorales de su partido, coalición o como queramos llamarle, intereses de créditos electorales del año 2007, 1.346 euros. Tanto había una póliza de seguro. Usted además, creo recordar y haciendo, y esto se lo digo con, no, no, si que usted responde, responda, perdóneme. Señor Azner, está hablando usted de una coalición que no es la actual compromiso. Quizá por eso usted está mezclando todo y no llega a aclararse. No, 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 me aclaro perfectamente. La coalición la que usted está hablando en el 2007 no es la del actual compromiso. Quizá de eso venga su confusión. Esto, señor Morera, es su sindicatura de cuentas. Señor Morera, PP, PSOE, compromiso, que lo pone aquí, que no lo digo yo. Pero de qué año se está refiriendo usted? Elecciones a las cortes valencianes de 27 de mayo de 2007. Efectivamente. Cuadro número 6. Efectivamente. Aquí pone compromiso. Pues ahora ha sido una abreviatura, pero le doy algo. Bien, vale. Pues ya está, lo dejamos en abreviatura. Pero usted, si sigue el informe del Tribunal de Cuentas, verá que esa coalición no se corresponde al actual compromiso. Pero son los mismos. Son los mismos. Usted no entiende que cuando se organiza una coalición se registra la voluntad de los partidos que integran esa coalición y se eleva a documento público y tienen personalidad jurídica, tienen personalidad jurídica propia. Pues esa personalidad jurídica propia del 2007 no es la del compromiso actual. Si hemos hablado de que se rompió el grupo parlamentario. ¿Eso lo entiende o no lo entiende? Es que eso es de primero de bachiller. Ya, yo estoy en parbulitos. Créame, señor Morera, lo entiendo, pero lo que pasa es que son los mismos. Han excluido ustedes. Pero eso lo dice usted. No lo dicen ni las leyes. Usted es distinto. La señora Oltra es distinta. Es que, vamos a ver, las personas que forman y el bloque era el mismo que ahora, sí, lo que no era lo mismo, según usted, era compromiso. Vale. Una coalición diferente. Una coalición diferente. Y quien responde ante la administración electoral y tiene que presentar cuentas son las personalidades jurídicas, no individualmente, cada uno de los partidos. Si eso yo no lo discuto. Pues si lo está discutiendo. Si yo no lo discuto. Si lo está acabado de discutir. Que no, que yo se lo acepto. Si está diciendo que el 2007 nos atorga una situación del 2007 cuando no es la personalidad jurídica actual. Que lo pone en la sindicatura de cuenta suya, no la mía. Le vuelvo a repetir que esa personalidad jurídica se denominaba compromiso del País Valenciano. Que no es el compromiso que tenemos ahora. Yo le acepto, Por eso se ha hecho usted el lío, yo lo entiendo. Que no, haber liado, pero no pasa nada. El lío lo tienen ustedes, pero y un lío muy grande. Y el lío lo está intentando ahora, si ha leído la prensa de ayer y de hoy, lo está intentando ahora la señora Oltra desmadejar. Y le quiere, se lo digo yo, y le quiere mucho, pero no se fía de usted. Léase la prensa de hoy y verá las declaraciones que hace la señora Oltra. En lo personal le adoro, pero en lo político la honestidad hay que demostrarla. Y usted tiene a sus compañeros buscando facturas que no van a aparecer y ahora veremos por qué. Mire, señor Morera, líenos usted como quiera. No, 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 no. El lío lo tienen ustedes dentro de esas coaliciones que aparecen y desaparecen. La primera conclusión que puede sacar cualquier persona que esté siguiendo esta comisión es que Compromís, Compromís del país valenciano, del otro o del de más allá, es una coalición que hoy gobierna con el PSOE en la comunidad valenciana, menudo socios de gobierno, y es un lío donde nadie conoce a nadie, donde entran y salen unos y otros, nadie se responsabiliza de nada, los dineros entran y salen, se mezclan, y confluyen. Señor Morera, lo que pasa es que hoy sabemos más que cuando vino su compañera la señora Oltra y la señora Moyá. Ustedes han acreditado una cosa y es que son una coalición, un partido opaco, opaco al Tribunal de Cuentas, opaco a todos nosotros, un partido que igual que los demás tiene créditos bancarios y es perfectamente legal y está constatado en los propios documentos de la Sindicatura de Cuentas de las Cortes. han estado ustedes financiándose de forma irregular a través de sus propios proveedores. Según nos explicaron aquí, tardaban un año en pagarles porque no les hacían efectivas las subvenciones hasta pasado un año y los proveedores durante ese año eran quienes les estaban financiando de una u otra manera, a pesar de que la cuenta electoral a la que tenían que ir las subvenciones electorales tenía que estar cerrada desde los 90 días de celebrar las elecciones. Todo esto lo sabíamos cuando vino una señora a la u otra, pero hoy sabemos más y hoy sabemos que ustedes formaban parte de una trama de financiación ilegal junto con el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana en la que los actos de sus campañas los hacía, entre otras, una empresa que se llama Crespo Gomar. Las facturas falsas las pagaban varias empresas, empresas que luego eran adjudicatarias de obras o encargos por parte de ministerios del Gobierno Socialista. Esto lo sabemos ahora, lo empezamos a saber, señor Morera, porque esto solo es la punta del iceberg de lo que viene. Y esto, igual que lo anterior, no es una opinión que yo esté vertiendo mía en representación de este grupo. No, esto está sacado directamente de autos del juzgado de instrucción número 21 de Valencia y en base a pruebas e informes policiales, tanto de la propia policía como de la agencia tributaria. Y, señor Morera, esto no ha hecho más que empezar. Y ahora me va a decir usted, todavía no hay nadie imputado. Ya llegará, ya llegará, señor Morera, demos tiempo al tiempo. No lo digo yo tampoco, lo dice su compañera, lo dice su compañera, todavía compañera de coalición. Por lo tanto, esto es lo que sabemos hoy y que no sabíamos todavía cuando vino aquí la señora Oltra. Esta es su coalición, esta es la coalición que gobierna con el Partido Socialista la Comunidad Valenciana. Pero, por ir terminando, usted conoce al señor Campos Sanchís, don Luis Miguel. Claro que lo conoce. Lo conoce usted. Sabe que entre amigos le llaman Luis Miguel. Perdóneme la confianza, pero lo saco de los papeles. Lo sabe usted. Bien. Este hombre, ¿qué funciones se desarrolla en el partido, en su partido? En estos momentos, ninguna. Es el jefe de gabinete de las Cortes Valencianas. Mi jefe de gabinete. ¿Y antes? O sea, ahora, antes del... En este momento, creo que está en una excedencia voluntaria, ¿cierto? O algo así. En un permiso no retribuido para atender la comparecencia. Cosa que yo le agradezco profundamente. Denota que tiene mucho más respeto a esta comisión que a sus compañeros que vienen a Madrid. Por lo tanto, máximo respeto para este señor. ¿Qué cargo tenía este señor en el año 2007 y 2008? ¿Tenía algún cargo en el partido? 2007 y 2008 era miembro de la Ejecutiva. Miembro de la Ejecutiva. Este hombre desempeñó en exclusividad para el bloc o después, una vez que... Funciones electorales, me estoy refiriendo en este momento, o una vez que ustedes conforman esta nueva coalición que se llama Compromís. ¿Ahí ha seguido trabajando en las mismas funciones electorales que hacía en el bloc o no? Era miembro de la Ejecutiva. Trabajábamos de una forma muy horizontal. Las decisiones las tomamos en el ámbito de la Ejecutiva y, por tanto, él era responsable, era un de los responsables de la Ejecutiva de Acción Electoral, creo recordar. Acción Electoral. Por lo tanto, se encargaba de los temas... Deduzco yo, y si no es así, me dice usted que no. Sí, sí, nos descargamos un poco todos. Es lo bueno de ustedes que todos lo hacen entre todos. Sí, nos gusta tomar decisiones cooperativas y colectivas. No, no, si me parece perfecto y además es un ejemplo a seguir. Decía yo, es una persona, por tanto, de su confianza. Totalmente. Totalmente. Bien. ¿Usted sabe, a lo mejor no lo sabe, se lo voy a decir yo, y si no es así, pues oye, no pasa nada, usted nos lo desmiente, ya está, que en época electoral este era la referencia, este señor, era la referencia que tenían las empresas pues para cargar gastos, para enviar facturas, para todo este entramado que hay en todas partes y que está relacionado con los gastos electorales y los encargos electorales. ¿Usted sabe que él se dedicaba a eso? Nos dedicábamos todos. Ah, usted también. Claro. Ah, bueno. Sí, sí. Usted conoce, probablemente conocerá, una serie de correos en los que parece ser que en el juzgado han tenido a bien tomarlos en serio y están investigándolos, en los que, por ejemplo, se habla de facturas que hay que emitir con otro título distinto al de la cuestión realizada, por ejemplo, le leo alguno, solo a título de ejemplo y cuando usted quiera paramos, pues tenemos que unos cuantos. Esta factura hay que emitirla con distinta fecha, 31 de abril. Anótala en la hoja del blog y mándaselo a Luis Miguel. Ojo que los datos del envío son diferentes a los de la facturación. Estoy pendiente de que me confirmen la forma de pago. Contesta. Hola, Guadalupe. Solo necesitaría me confirmar la forma de pago para comunicarlo al Departamento de Administración. Hola, Vicente. Te detallo los datos de facturación por el concepto realizado de manual de identidad corporativa e importe 40.000 euros masiva. Centro comercial y de ocio la vital. Pero, la factura debéis remitirla, no obstante, a Metro Basesa S.A. Este es un diálogo en torno a una factura. Tenemos unos cuantos, pero seguro que usted sabe de muchos más. Usted será conocedor de estas prácticas que ahora está investigando varios juzgados. Mire, señor Aznar. Dígame. Efectivamente, ya ha quedado claro lo que dice el Tribunal de Cuentas respecto a la financiación de nuestro proyecto político Compromís. Y ustedes no presentaron ninguna alegación en la Comisión Misa Tribunal de Cuentas Congreso. Por tanto, lo que nos ha dicho el Tribunal de Cuentas respecto a lo que usted ha sembrado dudas y sospechas, creo que ha quedado perfectamente claro. Ahora vuelven con un tema que efectivamente hemos tenido conocimiento de forma muy exhaustiva de una denuncia que plantea un dirigente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el señor señor Císcar, este señor, Pepe Císcar, hace más de un año, concretamente en el 2006, a la policía, a la unidad de blanqueo de capitales. Presenta unas fotocopias, él mismo dice en su denuncia que no conoce el origen de las fotocopias, que la validez de las fotocopias en una denuncia policial es la que es y la policía hace un gran trabajo de investigación. La unidad de blanqueo de capitales durante más de un año sin coan diferentes actuaciones policiales. Y esto, señor Aznar, cuando llega al juzgado se archiva y se inhiben en otras causas que están en estos momentos siendo trabajadas por los juzgados. En ninguna de estas causas hay ninguna persona que pertenezca al bloco. Por tanto, usted se le ha escapado la palabra pruebas, luego ha rectificado de qué estamos hablando. No hay ninguna prueba. ¿Usted se ha leído el auto? El auto es muy claro. ¿Lo tienen? Pues entonces... ¿Quiere que lo leamos? Claro, leámoslo. Proceda. Pues si ustedes tienen tanto interés, el auto es clarísimo. Pues proceda y léalo. Claro. ¿Y el auto archiva? Léalo. Si lo... Archiva. ¿Quiere que lo lea? Sí, ¿eh? Claro, léalo. ¿Usted me ha hecho venir aquí para leer un auto que es público? No, pero está usted diciendo si quiere leerlo y queda más tranquilo, léalo. Si no, si nosotros ya lo hemos leído, lo tenemos aquí. de su intervención inicial, pensaba que no había leído el auto. Sí. Porque el auto es clarísimo. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Quiere que leamos el fundamento primero? Si es que... A ver, señor Morera, que yo quiero ser... Créanme, quiero ser lo más... por supuesto, cortés y educado con usted, pero perdóneme, pero no me haga comulgar con ruedas de molino porque ya tiene una edad... Entonces, indíqueme, indíqueme... No, es que vamos a ver... ¿Al bloc? Eso es una pregunta y yo se la respondo. Pero no niegue usted... Si le parece que vayamos por orden... Claro, indíqueme usted en qué afecta el bloc este auto. ¿Le parece que vayamos por orden, señor Morera? Mire, en primer lugar, por ir cerrando temas, si le parece, porque usted vuelve como martillo pilón sobre el tema... No, es que usted hace afirmaciones que luego no se pueden contrastar. Pero, señor Morera, que le voy a demostrar que sí se pueden contrastar. Muy bien. Usted se empeña en decir algo que es alucinante y que me imagino que sus compañeros asesores al salir le dirán pero, hombre, ¿cómo has dicho esto? La comisión mixta, Congreso-Senado, no presenta alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas. ¿Pero dónde saca usted eso? ¿De dónde saca usted eso? Bien, las alegaciones las tiene que presentar usted. Vamos, usted, perdóneme que le personalice, Compromís, o el PP, o el PSOE, o cualquiera que se sienta afectado por un mal juicio del Tribunal de Cuentas. Presenta sus alegaciones con nueva documentación, el Tribunal de Cuentas lo valora y cambia o no cambia su decisión final. Bien, en el caso de Compromís de su coalición, si es que podemos aclararnos alguna vez con esto, el Tribunal de Cuentas ha visto sus alegaciones y las ha desestimado, señor Morera. Por lo tanto, no vuelva usted a decir nos tengo aquí, quiere usted que hagamos un ejercicio. Usted tiene ahí el informe del Tribunal de Cuentas o al menos la carátula porque nos la enseña cada poco. ¿Quiere usted leernos en la página 188 lo que dice el Tribunal de Cuentas? Pues se lo leo yo, como usted quiera. Si quiere, lo leo usted, si quiere lo leo yo. Es que claro, ¿cómo que de qué estoy hablando? De lo que usted niega. ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? Ah, año 2015, que es a lo que nos hemos referido últimamente. Año 2015, que es lo más cercano por otra parte para ustedes, con lo cual ya son compromis, ya no pueden alegar que eran cuatro y que cada uno llevaba un tema, etcétera, etcétera. No, 2015, hasta ese señor ya estaba incluido. ¿Entiende usted? Sí, el señor portavoz del Grupo Mixto. Bien, quiero decir, no hay mucho más ahí que afecte al Senado, ¿verdad? Por lo tanto, y lo digo con todo el respeto, quiero decir que ya formaba parte, ya era colega suyo de coalición. Por lo tanto, no estoy yendo al 2007 para que usted no se vaya por las ramas. 2015, ¿quiere usted que leamos lo que dice el Tribunal de Cuentas? Pues es que, claro, es que, vamos a ver, 2015. Como se ha indicado en el apartado B213, Bloch, ha dado de baja la deuda que mantenía con el grupo parlamentario, que es, si se acuerda, lo que yo le he preguntado y no ha querido usted contestarme. Compromiso. El señor Aznar, que le han citado ustedes a administradores del Bloch en estos momentos, que le darán información en el respeto. Pero entonces, no niegue lo que estamos diciendo aquí. Yo no estoy negando nada, le he dicho que le daremos contestación cuando venga el siguiente comparecimiento. Vamos a, le leo. A pesar de las reiteradas solicitudes, porque también, como usted dice, que no lo ha dicho, que no lo han hecho, la formación política, ustedes, no ha remitido las citadas cuentas anuales ni el informe preceptivo al que hace mención el artículo 15 de la Ley Orgánica 8 barra 2007. Ni cualquier otra documentación contable sin que haya justificado la causa de la falta de dicho incumplimiento. Lo que contraviene, señor Morera, transparencia, el deber de colaboración establecido en el artículo 19.1 de la Ley Orgánica 8.2007 sobre financiación de los partidos políticos. Y dice el Tribunal de Cuentas, señor Morera, y menoscaba la transparencia y publicidad de la actividad económica, financiera desarrollada por el partido. Enseñenme otra vez la carátula. Esto es lo que dice el Tribunal de Cuentas de ustedes en el 2007, en el 2015. Señor Morera, no hay por dónde coger sus cuentas. Esta es la realidad. Ahora, se lo preguntaremos al señor que viene y el hombre me dirá oiga, yo sí, de esto sé, pero no tomaba y no era el responsable de las decisiones. Por lo tanto, no niegue usted la realidad, no niegue usted la evidencia. Habrá disculpa, ¿tendrán ustedes disculpa para eso? Seguramente. Y lo bueno es que usted aquí hoy la hubiera dado esa disculpa o esa explicación, que seguro que la hay, señor Morera, si no estamos buscando cosas raras. Seguro que la hay. La podía haber dado usted, podía haber hecho lo que su compañero jefe de gabinete, haber pedido unos días en las cortes y haber preparado la comparecencia y no venir con una carátula de decir, el Tribunal de Cuentas ustedes, señor Morera, el Tribunal de Cuentas dice lo que dice y sus cuentas no hay por dónde cogerlas. Y repito, el auto, y si quiere entramos con el auto, pero yo creo que es inútil, el auto dice también lo que dice. Entonces, el auto habla de la trama. Entonces, esto, y esto sí yo lo digo, no lo dice el auto, es la punta del iceberg. Y no me vale, oiga, he dicho por delante que lo digo yo, y usted no estará de acuerdo, obviamente, pero lo respetará, como hago yo con lo que dice usted. Bien, eso lo digo yo, esto es la punta del iceberg, porque las investigaciones están en varios juzgados ya de Valencia y de Madrid. Y puede, señor Morera, fíjese, para que no lo diga usted, se lo voy a decir yo, puede que el delito electoral esté prescrito, puede, pero no niega el auto que hay una serie de prácticas ilegales que han hecho una serie de personas relacionadas con Compromís, con el blog y fundamentalmente con el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. ¿Y esto qué ha propiciado? Pues que entre ustedes empiecen a surgir las discrepancias, los líos, y ahí está la señora Oltrao y dándole caña en la prensa del día de la Comunidad Valenciana. Eso sí le quiere mucho. Con amigas como ella no necesita usted de enemigos. Ella dice que a nivel personal le quiere mucho, pero que se aclare usted porque la ética en la política no es para poner la mano en el fuego por nadie. Bien, este es el lío que tienen ustedes, señor Morera, y este es el lío que a nosotros nos gustaría mínimamente aclarar. ¿Dónde hemos fallado entre todos? ¿Usted pide un crédito en algún momento para ir a unas elecciones? Pero sobre las afirmaciones que ha hecho anteriormente ¿podemos hablar? Sí, sí. Usted puede hablar sobre lo que quiera. Es que usted ha dicho una cosa que no se corresponde con el auto. Unas prácticas ilegales. Pero una autodita sentencia, señor Aznar, es que aquí yo ya no me aclaro. Yo no me he traído ninguna carátula, me he traído el informe del Tribunal de Cuentas. ¿De qué? Y no es lo que dicen ustedes ni lo que dice el Tribunal de Cuentas. Oiga, yo se lo he leído, yo se lo he leído. Señor Aznar, le he dicho que me he traído y me he mirado y le vuelvo a repetir que si el Tribunal de Cuentas hubiese visto algún elemento irregular lo habría señalado de una forma mucho más, muy clara. Si nos dice algunas salvedades se corrigen y punto. Le vuelvo a repetir, señor Aznar, mire, nosotros efectivamente este tema estábamos muy sensibilizados porque aquí hay al menos 25 casos judicializados del Partido Popular en la Comunidad Valenciana esta semana hemos tenido no, usted hace así, pero es que no todos somos iguales porque nosotros no tenemos tiene razón señorías tenemos algún caso este es un auto que archiva no se inhibe pero usted ha afirmado pero usted ha afirmado que prueba que hay prácticas ilegales un auto no, no, ha dicho ilegales irregulares ilegales costará me imagino irregulares pero no ha dicho usted ilegales esto es muy fuerte bueno y lo he dejado ahí y lo he dejado ahí el auto es clarísimo y señoría todo el respeto a la actuación de la policía que durante un año está investigando y cuando mirando cuando llega la fiscalía todo el respeto a la fiscalía y todo el respeto al juzgado número 21 y lo que respecta al blog se archiva eso yo entiendo que les pueda molestar que les irrite respetemos señorías respetemos la inhibición y la acción de los juzgados donde pueda existir algún tipo de irregularidad dejémoslo ahí yo les vuelvo a decir que hay 25 casos no de archivo y de inhibición de un auto los conocemos los conocemos y hay muchos más lamentablemente hay muchos más es que es que hemos sabido también recientemente más elementos sobre financiación de partidos políticos y claro creo que esta comisión debería estar recientes no se preocupe por tanto no intente usted mezclar churras con merinas no 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 el auto es absolutamente claro el acto marca una posición clarísima y por tanto nosotros una vez conocimos el auto ante todo lo que se publicó tenemos un gran respeto por todo lo que se suplica por todo lo que se publica efectivamente señor Aznar desde hace 10 años se está hablando de las discrepancias políticas entre Mónica Oltra y Enri Morera mire sabe que pasa que cuando combatíamos la corrupción y la combatimos de una forma muy rigurosa en donde en las cámaras de representación por desgracia muchos elementos que en ese momento denunciado nos han ido dando la razón no porque lo digamos nosotros sino porque lo dicen los tribunales de justicia y hay sentencias desde hace 10 años nos están diciendo que estamos enfadados que no nos hablamos pero señor me va a responder es que usted lo ha firmado esto entonces pero si oiga esté usted tranquilo que nos queremos mucho lo dice la señora Oltra pero hay amores que matan pero si esto hay prensa que lo está publicando desde hace 10 años yo le digo la prensa de hoy señor Aznar la prensa de hoy y la de hace 10 años esté usted tranquilo porque nos queremos mucho muy tranquilo pero me va a responder y participamos de un proyecto político señor Aznar me va a responder usted a algo que no tiene ni un solo imputado yo entiendo que esto les pueda molestar no en absoluto lo entiendo no en absoluto porque no todos somos iguales ojalá si lo ha dicho usted al inicio de su intervención y no pasa léase bien el auto no se lo voy a leer no es que se lo voy a leer se lo voy a leer es que es perfecto el auto usted utiliza una táctica perfectamente válida no responde a nada no responde a nada dice que los autos dicen lo que no dicen dice que el tribunal de cuentas dice lo que no dice yo se lo he leído señor Morera se lo he leído usted todavía no me ha leído una sola línea que desmienta lo que yo estoy afirmando aquí mire lo que dice el auto primero usted no hable de que se ha archivado el juzgado se inhibe no archiva el auto archiva y se inhibe bueno no señor Morera pero bien yo he dicho los dos elementos usted solo dice archivo por lo que respecta al blog inhibición a ver si no se interrumpen mejor está en el uso de la palabra el senador Adnar se lo agradeceré a lo mejor ¿puedo señor Morera? por favor señor Adnar contigo no digo que si le puedo leer el auto por supuesto si él quiere porque igual tenemos autos distintos claro como el informe del tribunal de cuentas igual es distinto también mire conforme al contenido del informe de análisis policial documentación que aporte iniciariamente nos podemos encontrar ante un hecho de financiación irregular de dos formaciones políticas dice ¿dónde funciona? ¿dónde dice algo del blog? PSPV-PSOE y blog compromiso primera afirmación que usted negaba además indiciariamente tengo el uso de la palabra perdón como todo hasta que hay una sentencia bien además de hechos constitutivos fíjese de falsedad documental con carácter continuado lo dice también el acto esto a usted le suena a irregularidad o a ilegalidad continúo para lograr el fin conseguido la mercantil que hemos citado facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas se la voy a recordar blog compromiso durante la campaña electoral del año 2007 de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas señor Morera y no los destinatarios de los servicios prestados mediante la confección de facturas falsas yuismi que factures a metrobacesa coincidente en su cuantía con las presentadas por Crespo Gomar siendo precisamente esta última mercantil la que facturaría a las terceras los servicios prestados yuismi a metrobacesa esto dice el auto señor Morera y esto no lo niegue usted porque está negro sobre blanco y no le estoy haciendo eso de yuismi lo ha dicho usted no, bueno hombre ha hecho una cara que no figura es que no figura en el auto no, no, no lo de yuismi lo sacamos de aquí y por eso he hecho el paréntesis yuismi factura metrobacesa eso póngale el paréntesis lo digo yo es tractado de estos correos no le estoy preguntando no me responda por lo tanto señor no, no es que no le estoy preguntando por lo tanto señor Morera no niegue usted la evidencia ustedes están siendo investigados en este momento perdóneme investigados ya llegará el momento investigados ni nada señor Rodná que procesalmente lamento decir que no se produce esto su coalición Block Compromís está siendo investigado investigado bueno pues la bueno pues nada usted diga que no y dentro de unos días hablamos las investigaciones policiales se están produciendo y usted lo sabe las investigaciones judiciales se están produciendo al margen de que haya ya personas concretas citadas a declarar como en su condición de investigados eso todavía no lo hay lo habrá seguramente esperemos que lo haya bien pero yo lo que le preguntaba era una cosa que tampoco me ha respondido usted como tiene usted una habilidad para hablar del sexo de los ángeles y no responder fantástica le he preguntado usted pidió un crédito hipotecario contra su vivienda para obtener un dinero e ir a unas elecciones no recuerdo cuáles pero lo podemos mirar pero usted si se acuerda seguro dígame sí señor Aznar lo pidió le pregunto ¿puedo responder? a la pregunta pedir un crédito hipotecario yo señor Aznar todo eso que usted está afirmando sobre esta denuncia del partido popular en la policía con unas fotocopias señor Morera que le he hecho una pregunta que no se me vaya por los cerros de Úbeda le ruego con todo el respeto señor Aznar es que usted hace unas afirmaciones que se va a hacer que las afirmaciones son mías pues yo me gustaría hacer afirmaciones mías pero yo lo que estoy haciéndole es una pregunta que se responde y ya está pero es que usted deja elementos en el ambiente señor Aznar pero luego habla de los elementos pero ahora me puede responder a la pregunta yo pedí como secretario general del bloc una rehipoteca sobre el local del bloc para pagar a este prohibidor que usted nos ha por lo tanto los pagos que se hicieron a esta empresa verificados por transferencias bancarias en parte se hicieron por la rehipoteca de nuestro local porque nosotros señor Aznar pagamos nuestras deudas con nuestro dinero como todos los españoles de bien señor Morera usted conoce en el hay un hay y ahora lo desmiente usted y punto final yo me quedo tan feliz y me quedo además con su versión twitter de compromiso en 2007 arroba enric morera va a hipotecar su casa porque arroba con compromiso poderán Gracias, señor presidente. Con gran rigor, efectivamente, con el Partido Socialista, y en estos tres años de gobierno con enormes responsabilidades, no existe ningún caso del que nos podamos avergonzar. Imagínese usted lo importante que es para nuestro pueblo, que hemos padecido tanto tener esta situación de orden, de rigor, de estabilidad y de cooperación de fuerzas políticas. Y le voy a decir más. ¿Sabe usted cuántas denuncias presentadas por el Partido Popular y archivadas por los juzgados, algún gran respeto para los juzgados, se han presentado? Desde el alcalde Joan Ribó, Mónica Altro fue denunciada por su organización. Y el juzgado lo archivado. Pues que ya han hecho el daño mediático. Pero ¿sabe qué son? Son más de 25.000 denuncias. Y este caso, señor Aznar, que se intenta dar un revuelo. Que no hay ninguna. No quiero decir que no pueda pasar en un próximo futuro alguien de nuestra organización. No lo puedo decir. Pero en este momento no hay ninguna persona de nuestro proyecto político, de mi partido, Bloc, ni del proyecto político Compromís, que esté... Vamos a ver. Señorías, ¿quieren...? Está el compareciente en el uso de la palabra. ¿Quieren escucharle, por favor? Yo, para enmarcar la... Pido silencio. Senador Mule, por favor, dejemos que termine el compareciente. Para enmarcar la respuesta, señor Aznar. Para enmarcarla. Porque es que... Para enmarcarla y para situar el tema. Porque este es un tema... Efectivamente no es un tema judicial. La justicia se ha producido en este auto. De archivo y de inhibición. ¿Me permite que le interrumpa un momento? No, no, no. Sí, sí, déjeme un momento. No vuelva usted a decir eso. Se lo ruego porque la parte dispositiva la tengo aquí. Quiere que se la lea. No se ha archivado en ningún momento. No vuelva a decirle usted porque está faltando a la verdad. Entonces, nos podemos entender. Yo le puedo admitir todo ese discurso de bonomía que usted nos echa. No, no, de realidad. No, no, bueno, de realidad según usted. Se lo puedo admitir y además con toda la educación y además al final una palma de la espalda. No vuelva usted a negar una evidencia y una realidad. El auto está aquí. No vuelva usted a decir que está archivado porque es mentira. Y ya se lo digo así de claro. Le leo la parte dispositiva. No figura la palabra archivo en ninguna parte ni en ningún momento. Por favor, no niegue usted la realidad y a partir de ahora siga con su discurso. Lo que pasa es que cada vez tiene usted menos crédito. Caramba, porque está negando informes del Tribunal de Cuentas. Está negando un auto judicial. Y claro, ahora lo que nos cuente usted, ¿qué crédito tiene, señor mío? Señor Morera, vamos a ser serios. Si usted tiene algo que decir en contra de lo que yo he leído del auto, léame una sola frase del auto en la que se desmienta lo que yo he dicho. Señor Adán, le estaba situando que esta resolución judicial, este auto, viene después de un año largo de investigación policial sobre la base de unas fotocopias. No, informes de la agencia tributaria. Informes de la agencia tributaria. Volvemos al auto, señor mío. He dicho que la denuncia parte de unas fotocopias. ¿Y la investigación? Por favor, silencio. ¿La denuncia está hecha con unas fotocopias o no? Pero vamos a ver, señor Morera, que yo no sé cómo está hecha la denuncia. Es que me pregunta y yo le respondo. Pero no es la cuestión. Pues señor Aznar, ¿leas el auto? No, pero señor Morera, léalo usted. Viene a corroborar parte del contenido de las fotocopias. Viene a corroborar parte del contenido. Y por eso se inhibe a unos juzgados que tendrán que hacer su trabajo. Y lo van a hacer. Lo están haciendo ya. Y yo le vuelvo a decir que no hay, en todo este proceso, señor Aznar, para su tranquilidad. Porque veo que nos quieren mucho. No lo dure. No ha habido ni una sola petición por parte de la policía a mi organización. Ni una sola demanda de información o algún requerimiento. Ni por parte de la fiscalía. Ni por parte del juzgado. No es máxima colaboración. Con la policía, con la unidad de blanqueo de capitales, con la fiscalía y con el juzgado. Nosotros no nos dedicamos a romper ordenadores a martellazos. Eso no lo hemos hecho nunca. Ni lo haremos. Al contrario. Nos gustaría poder confrontar, poder saber que se ha investigado para poder ser parte. Pero es que no somos parte de nada, señor Aznar. Entonces, esté usted tranquilo. Porque por lo que respecta a mi organización, no existe nada. Ya lo dije. Y esto parte, y si quiere, parte de esa denuncia que, por desgracia, es una práctica habitual. Y a mí no me gusta. Yo no lo he hecho nunca, personalmente. No lo he hecho nunca. No me gusta judicializar la policía. Pero esa denuncia la hace el partido. Lo ha hecho el Partido Popular con... Quiere que le lea la extensa nómina de denuncias que ha practicado el Partido Popular. Y se han archivado todas en la comunidad valenciana. Desde el alcalde de Valencia, el señor Ribó. Desde la vicepresidenta, Mónica Oltra. Desde el concejal de fiesta, el señor Pérez Puset. Tenemos, estamos, estamos ya en una situación que tendríamos que investigar si la denuncia que luego se archiva de esta manera ya forma parte de la acción política. Yo no lo entiendo. Creo que deberíamos ser un poco más exigentes y más rigurosos. Es que son cantidades inmensas. Y esta forma parte de esa denuncia del señor Ciscar con unas fotocopias. Pero, señor Moreira... Se deduce en una investigación policial. Oiga, máximo respeto por las actuaciones de la policía. Vale. De la fiscalía, de los juzgó. Le vuelvo a repetir, señor Aznar, que no nos han pedido nada. Todavía no les han pedido nada. Yo soy... No insista. Usted será clarividente o será visionario. No, pero no, pero no insista. Si ya nos lo ha explicado. Si no, pues con el máximo rigor colaboraremos. No romperemos ningún ordenador a martillazo. No me quepa usted la... No me cabe la menor duda de lo que usted dice, que colaborará. Bien. Pero no insista, no insista usted. Presente usted las facturas que le están reclamando desde su propio... Desde su propia coalición. Usted sabe que no van a aparecer. Usted sabe que no van a aparecer. Pero el tiempo nos da... No. Estoy yo en el uso de la palabra, si no le importa. Sabe que no van a aparecer. Lo sabe Mónica Oltra y lo saben los compañeros a los que les tiene haciendo el pari-pepa acá y para allá. Porque esas facturas forman parte de toda esta trama que se relata en el auto y que usted quiere no ver. Usted dice, es que se ha inhibido. No, no, la inhibición. ¿Qué es la inhibición? Es una cuestión territorial. Ha derivado a donde debe investigarse. Bien. Por lo tanto, no quiere usted dejar aquí la sensación que no la tiene usted. Porque usted es un tipo inteligente y preparado. Y usted está preocupado por esto. Y usted está preocupado. Hombre, que está preocupado. Y está preocupado, como lo están sus compañeros de coalición, que ya le están reclamando un pasito más. ¿Y un pasito más qué es? Esto de que dejemos un tiempo sin percibir los saberes al señor que va a venir a esta comisión para que prepare la comisión. Lo que le están pidiendo ya es un pasito más. ¿Qué es ese pasito más? La dimisión. Y esta es la previa que pidan la suya. Pero eso es un problema de ustedes. Eso es un problema de ustedes. En este momento, ustedes saben que hay en tres, al menos, juzgados de Valencia y en Madrid, causas que les afectan. Causas en las que... No, a mi tía, a la del pueblo. Caramba. ¿Quién es el Bloco Compromís? ¿Quién es el Bloco Compromís? Ah, vale, pues estupendo. A mí me encanta. Y ojalá mantenga usted esa actitud de tranquilidad en los próximos meses. Yo, créame, que a nivel personal, y créame, se lo digo sinceramente, costará en acta y lo repetiré, a nivel personal por usted me alegraré. Y ojalá, todas estas cuestiones, ojalá, estuvieran borradas de la vida pública. Ojalá. Pero, lamentablemente, señor Morera, no es así. Y ustedes que han ido tirando piedras hacia... Bueno, y digo tirando piedras, es una figura. Parece ser que es que en las Cortes Valencianas se produjo en algún momento esto de tirar la piedra. Bien, yo no lo decía por eso. Lo digo en sentido figurado. Esto de tirar la piedra, decir, somos los más transparentes, los más... No, aquí entre todos estamos obligados a buscar dónde se ha fallado y ver cómo ponemos los medios para que esto no vuelva a suceder. Y es verdad lo que usted ha dicho. Nosotros, lamentablemente, en nuestro partido hemos tenido muchas causas que hoy están en los juzgados. Ojalá y Dios quiera que pronto haya sentencias y los que la hayan hecho lo paguen y lo paguen con todo el peso de la ley porque han hecho mucho daño a la sociedad y han hecho mucho daño al Partido Popular. Y somos los primeros que queremos que eso cuanto antes se solucione. Lo que tampoco nosotros estamos en disposición de admitir de buen grado es que ustedes, los que van ejerciendo de limpios defensores de la situación, pues tengan lo que tienen. No, señor. Si lo hay, saldrá. Y si lo hay, pagarán los responsables. Y ustedes deben colaborar, igual que nosotros estamos colaborando, a que eso suceda. Y no es buen camino negar los autos judiciales y no es buen camino leer de mala manera los dictámenes del Tribunal de Cuentas. Por tanto, señor Morera, yo voy a terminar deseándole lo mejor, que creo que tiene usted una temporada por delante complicada, muy complicada. Le deseo lo mejor, pero sea usted consciente que componer, como ha intentado y hacernos ver aquí a nosotros, componerse la venda en los ojos no resolverá los problemas que han arrastrado desde el año 2007, que han arrastrado desde el año 2007 con una falta de transparencia absoluta a pesar de su discurso, absoluta a pesar de su discurso. Y en el futuro nos encontraremos. Yo espero, repito, que a nivel personal a usted le salgan las cosas de la mejor manera posible. Me intuyo que los problemas le van a surgir a usted desde dentro, desde ya mismo, porque hoy el propio presidente Puig, que también tendrá que venir aquí a esta comisión y tendrá que dar las explicaciones pertinentes, porque claro, ustedes son una pequeña parte de esa trama. Una pequeña parte de esa trama. En esa trama hay otras instituciones gobernadas por el PSOE y, por lo que sabemos, a día de hoy, la duda llega a los ministerios, a determinados ministerios de la época del señor Rodríguez Tapatero. Por lo tanto, eso va a ser lamentablemente lo que vamos a tener que ver durante los próximos meses. Yo le animo a que siga con este espíritu tranquilo y responsable y que colabore con la justicia todo lo que esté en su mano, porque será bueno para todos. Bien, muchas gracias, senador Aznar. Vamos a cerrar la conferencia ya. Un breve para agradecer al señor Aznar. Simplemente, y dar una prueba también aquí en la comisión. Yo le agradezco que en lo personal, yo también les deseo lo mejor en la vida, sus familias y ustedes personalmente, efectivamente. Estamos aquí para dirimir, para dirimir qué ha fallado en nuestra democracia, en nuestros procesos de control, cómo se ha de mejorar todas estas... Y, por tanto, ahí nos encontrarán siempre. No queremos dar lecciones a nadie. Somos muy humildes, pero somos muy humildes y, por tanto, sabemos que en algún momento, en las elevadas responsabilidades que tenemos como compromiso, gobernamos la capital de la Comunidad Valenciana, tenemos mucha presencia en muchos ayuntamientos, pues nos puede pasar. Eso pasa hasta en las mejores familias. Ahora, no se puede comparar. Y no se puede comparar porque nosotros, efectivamente, tenemos una autoexigencia muy grande respecto a nuestras responsabilidades políticas, que se han de basar sobre pruebas, sobre datos, sobre hechos. No sobre apreciaciones genéricas, sino sobre hechos. Y los hechos están encima de la mesa. Y le voy a dar, para finalizar, un último hecho. Esto es un certificado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y lo voy a dejar como un elemento a una petición nuestra para conocer el auto. Y dice así, vista la anterior petición, estimado solicitante, concurre a la colección interesada, valorado la no vulneración, entre ellos fundamentales, la sala dice, no figura como parte de procedimiento alguno el Partido Político Bloc Nacionalista Valenciano. Fíjese usted el certificado. No es su opinión ni la mía. Es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Lo dejo aquí para que tengan ustedes copias. Yo le sugiero que pida lo mismo en Madrid. Señor Aznar, lo que tenga que venir ya vendrá. Pero a fecha de hoy, nuestra organización política, afortunadamente, no tenemos ningún tipo de irregularidad. No nos ha pedido nada. No hemos parte en ningún procedimiento. Y, por tanto, creo que es, como usted creo que me dará la razón, satisfactorio para todos los que estamos aquí. Que haya una organización política que está representando tantos valencianos y que podemos ir por la calle con la cara muy alta. Pues, para satisfacción de todos, terminamos con esta primera comparecencia. Le doy las gracias por su presencia esta mañana aquí. Suspendo un minuto para despedir al compareciente. Quédense aquí, porque vamos a ver los suscritos del Grupo Popular. E inmediatamente entrará el siguiente compareciente que ya está esperando. Gracias.